Maestros de la sección 7 y 40 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación negaron que exista desabasto de gasolina, alimentos y mercancía en Chiapas al tiempo de informar que mantendrán los bloqueos en los ocho puntos que se han acordado en la Asamblea Estatal para exigir la apertura de la mesa de diálogo con la Secretaría de Gobernación. En el caso de la costa de Chiapas, los maestros mantendrán un bloqueo indefinido sobre el entronque al municipio de Cacahuatán, Tuzlachico, Ramal, Tapachula, Talismán, por donde la población lleva consigo desde frutas, verduras, leche en polvo, pastas, plásticos, refrescos, combustible y una variedad de productos, lo que demuestra el abasto suficiente de alimentos. Beatriz Díaz Pérez, del Comité Ejecutivo de la Sección 7 y David Guzmán Salas, Coordinador Regional de Secundarios de la Sección 40, dieron a conocer que han cumplido cuatro días de bloqueos de manera indefinida. Estamos entrando en otra etapa para seguir exigiendo lo que se suspendió la mesa, entonces nosotros seguimos exigiendo. Vemos la cerrazón que sigue existiendo por parte de los tres poderes, pero que nosotros no vamos a fraquear y seguimos de frente. ¿Qué está pasando el día de hoy? Si hay alguna modalidad, nosotros seguimos con el bloqueo total y en la noche estamos tratando de ver la manera de cómo se pueda dar el paso y decirte que no es contra el pueblo nosotros. Si en un momento dado estábamos lesionando, estamos buscando la modalidad, y es buscarle el tránsito, pero en un horario, porque sí es un punto bastante complicado para nosotros, bastante, podemos decir también, esperando que no tenemos el apoyo también de la comunidad, pero sí tenemos algunos conflictos, algunas situaciones en que se nos ha complicado un poco, pero hemos tenido, creo, la capacidad entre los que hoy estamos acá de irle dando solución. Sin embargo, denunciaron que el gobierno federal y del estado, culpa del desabasto de gasolina, alimentos, al magisterio, y eso es por iniciativa de los empresarios. Comunicó que en el sur de México y en especial de Chiapas hay tránsito de mercancía las 24 horas hacia Guatemala. En que uno de los puntos que tenemos como coordinadora nacional de los trabajadores de educación es la movilización y la movilización, entonces, si es uno de los principios, nosotros seguimos en eso. Y realmente esperamos que esto es responsabilidad totalmente de los gobiernos, entonces, el tiempo que nos llevemos va a responder a lo que él nos den, y nosotros no quitamos el renglón y que quede claro, nosotros seguimos exigiendo la abrogación del artículo 3º del 73º de Comunicación. En el lado David Guzmán Salas, maestro de la sección 40 del estado, añadió que hay gasolineras que tienen combustible, pero se han prestado al juego del gobierno determinación que han tomado como empresarios. Es que empresarios, avecindados, pueblo en general de Cacahuatán, de Tucelán, hemos tratado de dialogar y ellos están en el afán de que no soltemos esto, porque es la lucha que el magisterio tiene. Los únicos que están en contra son precisamente aquellas empresas a que para ellos el dinero es tiempo, entonces a ellos se les está dañando. La población en general habría un descontento, pero yo quiero pensar que es una minoría, y les puedo decir de manera concreta que se ha dejado pasar a los enfermos, a los discapacitados, se ha ayudado a las personas que traen sus víveres, se les ha ayudado a los mismos compañeros, los ayudan a pasar, se ha abierto de manera directa a una ayuda mutua con la población en general.